Ya, entonces partimos con las consultas. Ya, la 427 parte 1 se hace cargo de los perfiles armados y laminados. La 427 parte 2 se hace cargo de los perfiles plegados, ¿cierto? Como lo vieron en su recente. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia entre los dos? En general, los problemas de partido local están mucho más asociados a perfiles plegados que a laminados. Porque son más ligados, por eso lo toman. Y los perfiles de plancha gruesa, que son los armados o los laminados, no tienen ese problema. Por eso yo les decía en la tarea que por ahora, porque la idea es que ustedes hagan ese planillo y se lo dejen con ustedes para que la usen, pero les proponían que no se hagan cargo necesariamente del problema de partido local. Que se puede declarar, es decir, no cumplen las razones hechos presores, por lo tanto, lo que pongan esta planilla a otras manos, pero calculando si cumplen o no las razones hechos presores. Eso hay que saberlo. Perfiles que conforman estructuras principales, típicamente, no van a tener problemas de pandeo local. Uno usa planchas gruesas porque quiere que los perfiles tengan cierta plasticidad. Por lo tanto, no es un problema real en elementos sismo resistentes y en elementos principales. Nadie va a poner una columna con problemas de pandeo local y una viga de marco resistente a momentos con problemas de pandeo local. Eso no pasa. Lo que sí puede tener problemas de pandeo local son las costaneras, algunas diagonales por ahí, alguna plataforma secundaria, ese tipo de cosas sí, los perfiles plegados de 2 milímetros, 3 milímetros, por cierto, celas, planchas de piso, losas colaborantes, esas cosas, pueden llegar a tener problemas de pandeo local. Pero no es un tipo de perfiles principales. Incluso, el hecho de que sean plegados, no necesariamente significa que tengan problemas de pandeo local. Nosotros acá en Chile, usamos mucho las canales plegadas, en lugar de las caminas, ¿verdad? Usamos casi siempre los perfiles armados, los dobletezos armados, ¿cierto? Que quieren poder ser laminados o plegados, ¿cierto? Y el problema fundamental, como les digo, la expresión. Una canal de 20, ¿cierto? Con espesores de 4, 5 milímetros, 6 milímetros, ya no va a tener problemas de pandeo local. O caso, casi nada. Una canal de 2 milímetros, pero sí va a tener alto problema de pandeo local. Hay cosas industriales que es muy raro que les aparezcan cosas o problemas de pandeo local. No pasa, no es típico. Si aparecen las cemitanos, cambiamos por otro perfil. Entonces, en realidad, no es un problema que sea urgente hacerse cargo. Eso. Pero no se incluye en un caso de división. O sea, debería incluirlo para que sea fácil, pero no se complique con las verteces locales demasiado altas. Cuando las verteces son demasiado altas, lo que parecen son adhesadores parciales, como los elementos tubes, los elementos omega, los elementos típicos de instapane, los metecos que usan para hacer los paneles de techo, pero el perfil no es típico que tengamos problemas de pandeo locales importantes. Realmente, para que se han traído los metalpongos, pero esos son para hacer tabiques de casa. O sea, si su perfil es estar desplazando un panito de madera, entonces, en realidad, resistencia, no se les pide. En realidad, hay que poner lo mismo que el perno a través de la botanita. Entonces, no es algo que sea importante. ¿Sí? ¿Los plegados se consideran plegados hasta detectores de 6 a 8 milímetros? ¿Cuál es lo que se consideran? Los plegados se consideran plegados porque se los fabricaron doblando. ¿Qué planchas se pueden doblar? Planchas, en general, chicas. 6 milímetros no es un problema, 8 milímetros tampoco. Ya 10, ¿cómo que empieza? ¿Cómo que ya no? ¿Cómo que ya no? ¿Cómo que ya no es que eso no va a ser el resultado? 12, ¿cómo que ya no? Pero en perfiles armados, ¿cierto? Las alas de columna fácilmente son de 16, 20. Y ya son esas planchas, ya son todas solas. Ahora, además los perfiles plegados, ¿cierto? Que nosotros realmente usamos, son los L y las canales. Nada más. Nadie va a poner otra cosa en una estructura importante. Y los L los usamos como diagonales. Y típicamente los L importantes van a ser L es laminados. Porque son de espesores mayores. Los L plegados van a ser parios, de plataformas, cosas así. No, no hay para muchas cosas. Hola, ¿está bien? Respondiendo preguntas, no hemos empezado todavía. Las canales, ¿cierto? Miso menos lo que es el Laminado usamos. Lo usamos para vigas de piso, pasillo, costalera, cosas simples, de estructura relativamente secundaria, limones de la escalera, a veces del damio de la escalera, pero nadie va a poner una canal como viga principal. Entonces también es un problema bien acotado, ¿cierto? Para vigas importantes usamos perfiles doble T, para columna usamos doble T. Entonces en realidad, en la práctica, el problema real del pandigo local es bien acotado, es bien bajo. ¿Ya? Porque, como les digo, no queremos elementos que tengan problemas de pandigo local por lo general. A no ser que vamos a economizar mucho en algo. Y aquí tenemos que tener ciertos cuidados. ¿Más preguntas? ¿No? Ya. Entonces ahora sí partimos por la clase. Vamos a continuar donde quedamos, ¿cierto? Y vamos por aquí. Entre paréntesis, les dejé el video. Seguramente Catalina va a subir el video de la identidad. ¿Y bien? Bueno, y eso. Si tienen preguntas, las más. Seguimos con esto. Estábamos mirando un poco cuál era la secuencia en que nosotros podíamos buscar información para resolver alguna estructura, cualquiera sea. ¿Ya? Aquí nosotros vamos a estar siempre centrados en lo que son las estructuras de acero y como les comentaba, en Chile el acero es industrial y es poco habitacional. Hay pocos de hecho no conozco edificios habitacionales de acero. Edificios de oficina de acero hay. Pero también son pocos. ¿Ya? Típicamente los edificios de oficina, los mallos, los edificios de departamento son edificios de hormigón armado. Esa es la práctica chilena. Es bueno, es malo, es relativo. Yo me lo que les puedo comentar es que en el resto del mundo los edificios son de acero. ¿Ya? Ahí ustedes verán si todo el resto del mundo está mal. ¿O tenemos que avanzar un poquito? Ahí ya. Es opinable. ¿Cierto? Bueno, yo les comentaba que hay que tener cuidado de donde uno saca la información. Y lo que tiene que tener más cuidado es con internet. ¿Cierto? Yo les comentaba que cuando yo era chico, ¿cierto? Uno tenía que ir a la biblioteca a buscar el libro. Ya vi como solo. Entonces era fácil. Hoy día usted se mete a Google y aparece en 5000 PDF. Lo malo es que 4900 son puras basuras. Y uno tiene que tener el criterio para poder desestimar toda la información que no es útil, que no es confiable, que no es seria, etcétera, etcétera. Que en la amplia mayoría. ¿Ya? Entonces ahí hay que tener cuidado. No se dejen llevar con los monitos bonitos. No siempre lo que tiene monitos bonitos es lo mejor. ¿Ya? Y no siempre lo que está en inglés está bueno. ¿Ya? Tiene que estar más bueno que lo que está en español, pero no siempre está bueno lo que está en inglés. ¿Ya? Así que cuidado con esas cosas. Lo más importante de esto siempre es que uno esté más o menos claro de dónde están sus propias limitaciones. ¿Ya? Nosotros tenemos y hay que decirlo por toda tenemos el problema del experto. Todo el mundo es experto. Todo el mundo es especialista. Métanse al inquilino y vean a que un fracasado. Yo me meto ahí y le doy vergüenza. ¿Ya? Porque es una cosa que nos está enviando demasiado. Quizás no solo acá. ¿Ya? Cuidado con los expertos. Nadie es experto en todo. Nadie sabe de todo y no tiene por qué saberlo. En particular ustedes no tienen por qué ser expertos en nada al principio después van a ir aprendiendo cosas. Pero tengan criterio con aquello que saben y sobre todo con aquello que no saben. la auto percepción del conocimiento es una cosa súper peligrosa que tenemos. ¿Ya? No sabemos. Tenemos que estudiar, tenemos que hacer un cargo. Si usted trabaja en cosas habitacionales, los retores pueden causar pérdidas de vida. Si usted trabaja en cosas industriales, puede causar pérdidas multimillonarias, pero millonarias en dólares que son gigantescas y no vamos a pagar. Por lo tanto, mucho, mucho cuidado con todas estas cosas. ¿Ya? Sea criterioso, trate de confirmar asesores en la gente que usted pueda verificar que sabe. ¿Ya? Años trabajando no significa experiencia. ¿Ya? Haber hecho 500.000 plataformas de acero nos lo faculta para revisar estanques de acero o torres de proceso. Haber hecho 200 villas, ¿cierto? llenas de casas de dos pisos no en el autoderecho para poder revisar y aprobar el aeropuerto. Y se lo menciono de esa forma porque ese es uno de los problemas que tenemos. La experiencia se está viviendo en años. No en cosas que uno haya hecho o que haya revisado o cosas que haya estudiado o las cuales se haya certificado. Entonces, hay que tener cuidado con esas cosas. Yo le puedo decir que cuando uno busca asesoría o con revisor o algo así, la idea es que las personas que usted considere especialista sean expertos o tengan experiencia acreditable en aquello que van a trabajar o en aquello que van a revisar. solo con esas luneditas usted ya filtró el 90% de lo que no le sirve. Otra cosa que hay que decir que, bueno, a veces no es tomado de la misma manera. Los listados de nombres que aparecen en las normas no significan que esas personas son expertas en eso. ¿Ya? Hemos tenido en el año 2003 el problema, ¿cierto? De que el listado de personas que aparecen en la lista de la 2369 se asumió directamente como especialistas previsores en diseño sismo resistente. Y si bien muchos de ellos si no son no es una condición para estar ahí. La condición para estar o tener el nombre de uno en una norma es que uno haya asistido al 75% de la sesión. Nada más. No es que haya aportado o no es que haya hecho nada. De hecho pueden haber personas que aportaron muchísimo más de lo que no fueron el 75% de la sesión y no está su nombre. Entonces cuidado con eso. Aprendamos a diferenciar un poquito estas cosas porque la realidad es que se va a contar con un montón de problemas prácticos sobre cómo resuelvo esto, quién sabe, quién no sabe, quién me puede ayudar. Tenga cuidado. Bueno, sea crítico muy cuidadoso con la información que utiliza, con su origen y con su propio entendimiento personal sobre cosas nuevas. ¿Por qué lo hago como uno? Porque es típico que cuando uno sale una pura cosa lo usa para todo. Si yo sé calcular viga, todo va a ser resuelto como viga. Si uno tiene un martillo todo va a ser un clavo. Abórdenlo al revés, digan primero cómo veo el problema, cómo puede ser resuelto, que se necesita para ser resuelto y después veo, ¿tengo yo las competencias y herramientas para resolverlo? No, bueno, tengo varios caminos, me preparo, estudio, llamo a un especialista, a un asesor, pero primero vean el problema, cómo debe ser resuelto, no solamente cómo aplico lo que yo sé a él. Esa no es la vía de solución. En la práctica también nos pasa esto, todo se resuelve igual. Nadie se va a pensar un ratito en si eso sirve o no sirve para resolver el problema. Y a veces sirve, a veces sirve un poco, a veces no sirve, pero lo poco es igual. En la práctica todos los metemos en un sofá y ponemos al chimpancé a apretar los botones. antes de pensar si había que meterlo al chupo o si siquiera era un problema. Entonces, claro, ahí le pongo el ejemplo de cada uno que cree que todo tiene el mismo origen. No, no todo tiene que tener un mismo origen. Las cosas cambian, uno tiene que aprender. Y una cosa súper importante, no domina el tema, asesórese, llame el especialista. No tienen que saber de todo. Tienen que tener el teléfono el que sabe. Su jefe no siempre va a ser el especialista. Su jefe no siempre va a saber más que ustedes. El profesor no va a saber más que ustedes, ¿cierto? la gente que hace echar una frase magistral, ¿cierto? No siempre va a saber más que ustedes de algo. Entonces, cuidado, tomen el conocimiento, háganlo propio y desde ahí lo aplicamos, desde el entendimiento. Nunca desde la receta de cocina. Calibraciones y correspondencias entre códigos de diseño. ¿Qué edición usar? Chula. ¿Qué edición usar? Lo que sirve y nunca descontextualizar. Claro, hoy día nosotros tenemos, siguiendo con la experiencia chilena, porque estamos chiles, pero tengo algunos punto compras por ahí. Claro, tenemos la 432, pongámosle nombre. La 432 del año de la pera es la oficial, la que nunca sirvió para mí. La norma que nos sirve para calcular señalética. Y tenemos la 432 viento del 2010, la que nos sirve para calcular el costal y decente. Claro, ¿qué hacemos con eso? ¿Cuál tengo que usar? Bueno, yo ya la sugerí, yo usaría la nueva, pero yo soy ingeniero y me tengo que ser responsable de eso. Un abogado probablemente tomaría otra decisión. Dudas, ¿cierto? Bueno, ¿cuál es el problema? Si yo me meto a la norma del año de una pera del 70 y tanto, me va a aportar usarla con el resto de normas que voy a tener que aplicar en el siglo, porque es una norma que no cuadra. Si yo me meto a la norma del 2010, sí voy a poder usarla bien porque cuadra con todas las otras, está en un contexto. Si nos metemos a nuestra norma madre, ¿cierto? 93-69-2003, y yo desde ya no voy a empezar a desecharnos y que vamos a usar 2023 al tiro. ¿Ya? Si no la tienen en la mano, otra vez, pues fíjense con un pataño. Y pasa con la norma 23-69-2003. Cuando la gente quiere usar estanques, dice, ok, voy a considerar el año 650 del 2028, vamos a poner eso. Yo le puedo garantizar que la gente que escribió la norma del año 2003 no estaba mirando el año 2022. No sé por qué me distrae. Entonces, ¿podré yo llegar y hacer ese ajuste? Formalmente, y en lo riguroso no. En lo razonable quizás sí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo mismo que conversamos en la clase pasada. Bueno, en el año 2003, cuando la norma centroindustrial se declaró como vigente, ¿qué API 650 estaba vigente? El de 2001. Por lo tanto, esa norma trabaja muy bien con el API 2001. De hecho, lo nombra. Lo refiere directamente. Entonces, yo tendré que entender, oye, lo primero es mirar el API 2001. Lo cumplo porque es lo que me dice la norma. Después de eso, puedo ser mejor. Como ingeniero, uno dice, ya, cumplí el API 2001. Dejo ahí guardado el texto. Ahora, agarro el API 2022 y veo ¿qué mejora hay? ¿Me exige más en algo? ¿Me exige más en los perros de esclavos, en la pirola del mar, en alguna cosa? Sí, entonces, puedo robustecer el diseño. Si me exige menos, voy a sacar de dedos, voy a ir a la placha para adelante. No, porque voy en contra de la norma que tengo que seguir. Entonces, cuidado con eso. Esto es re importante porque se da muy seguido en la industria, sobre todo, es agarrar todas las normas norteamericanas y aplicarlas acá en Chile. Y uno dirá, oye, eso es una norma re buena. Es discutible, pero ya, digamos, acertemos por un momento que eso está súper bueno. Pero, no, por eso, son aplicables directamente acá. Las sismogénesis chilenas distintas. Los códigos chilenos son diferentes. Nosotros apelamos no al daño irreparable tanto como los norteamericanos. Nosotros queremos evitar el daño. Nuestras estructuras tienen más sobre resistencia que la utilidad. Sobre todo las industriales. Usted no se puede dar el lujo de que tiemble fuerte y se le dañen los estanques con una estructura. ¿Cada cuánto tiempo hay terremotos grandes en California? Actual. Y acá, a cinco o diez años tenemos terremotos importantes, de esos que salen en el ranking. Los diez más grandes. No hay dos diez menos. Terremotos prefieren Chile. Entonces, ¿qué es lo que? Usted puede realmente apelar al daño irreparable. Desde cierto nivel para arriba, sí. Pero para terremotos grandes que va a tener acá, no se le puede pagar a la industria. No se le puede dañar por edificios. Por lo tanto, las filosofías de diseño no necesariamente son iguales. Los conceptos de diseño son los mismos, pero los aplicamos de forma diferente. Lo que pasa es que los de diseño sismorresistente no tienen clavitos y los otros los limpitos que más van a aprender. no tienen clavitos. Pero, insisto, es difícil tratar de ajustar estas cosas. Bueno, ¿cuál es la parte buena? En cosas industriales hay muchas cosas que nuestros códigos no cubren. Porque es bueno porque entonces no podemos cubrir por lo que queramos mirando lo que les comenté hace un rato. Por ejemplo, si queremos hacer fundaciones de máquinas vibratorias no tenemos normas chilenas ni tenemos una norma norteamericana. Y va a funcionar perfecto si las vibraciones son iguales en todo el mundo. Lo único distinto acá es el sismo. Pero el viento igual, el tsunami igual, las cargas de operación son igual. Todo igual. Menos el sismo. No sé, ¿dónde hay que tener harto cuidado? En el sismo. ¿Cierto? Terremotos subductivos son distintos a los terremotos más superficiales que tienen en California. Si vamos a avanzar, estudios específicos. En caso de existir estudios de sitio sobre cualquier condición desarrollada por profesionales debidamente certificados cuyo contenido técnico explique la necesidad de implementar exigencias de diseño específica por sobre niveles mínimos establecida en la normativa aplicable deberían adoptarse el tipo de estudio. Típicamente las normas dicen que cuando uno tiene un estudio específico sobre algún tipo de carga prevalece por sobre la generalidad de la norma que es loco. ¿Cuál es el problema? Nos vamos aquí al típico estudio de amenaza a definir cuál es la demanda síndica de diseño en un sitio. ¿De qué depende la amenaza en un sitio? ¿Cuál es el principal factor para conocer la amenaza de diseño en un sitio? El ingeniero. Usted le contrata el estudio a tres ingenieros y va a tener tres análisis de amenaza diferente. Claro, mirá, esto sí es con mano. No, no hay con mano. Simplemente que los estudios de amenaza son muy sensibles a los supuestos que uno considera inicialmente. A la ley de la atenuación, a la simogénesis, a la geometría de la falla, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, algunos tomarán unas decisiones, otros tomarán otras decisiones y con eso llego a dispersiones que van del simple a doble. Uno le va a decir a mí, este aspecto tiene un pic de 2G y el otro le va a decir a este tiene un pic de simogén. ¿Y con cuál me quedo? Con el de 2G para que sea con los baratos. Bueno, el cliente va a decir eso. Bueno, si yo lo tome y quedo con el de 2G. No, la idea no es elegirlo por esos, por esas razones. Tampoco ver cuál es el más famoso del oficialista. Normalmente este tipo de estudios que uno puede leernos y si bien no los va a entender, sí puede revisar cuáles son los supuestos que se usaron en cada caso y con eso lo podría decir mira, ¿sabes qué? Estos supuestos se ajustan mucho más a mi proyecto específico que estos otros supuestos y con eso definir cuál es el estudio que tengo que usar en mi proyecto. ya después veremos si era de 2G o de 5G bueno, ahí se atrapa pero hay que se ajuste más ¿ya? Hay estudios contradictorios siempre, siempre hay estudios contradictorios el número de personas que hagan un estudio va a significar directamente cuántos estudios diferentes va a tener usted y cuántos resultados diferentes tiene usted. Sería raro que dos profesionales entreguen el mismo resultado eso no pasa en la realidad nunca pasa y si pasa es muy raro ¿ya? Duden cuando son iguales ¿ya? ¿ya? que le pongo discernir en base a argumentos técnicos lo correcto no necesita estar en mayoría el tema que tenemos nosotros de la democracia a veces técnica tenemos que lidiar un poco con el argumento técnico si algo es razonable si me presentan datos si me presentan evidencia evidentemente eso vale más que mi opinión la opinión es el escalón más bajo del conocimiento y se lo enlumbro porque en nuestro ambiente se genera mucho esto hay mucha gente y bueno a mí me retan muchos por ser mal hablado pero el beneficio de la transparencia de la transparencia y que ustedes entiendan bien cómo funciona esto me voy a permitir salir un poco de los límites a la diplomacia ¿ya? tenemos muchas personas que creen que saben pero no es así ¿ya? y otras que saben que no saben pero igual se ven entonces ¿cuál es el asunto? quedémonos con la calidad del argumento quedémonos con el dato quedémonos con la evidencia siempre por sobre la opinión la opinión es súper válida la experiencia es súper válida hasta que aparece un número uno no puede discutir con los hechos si las cosas son así son así por mucho que ellos deseen y no lo sean y partiendo del hecho arreglamos las cosas pero esto no tiene relación con que pucha es que cinco de los profesionales quieren usar un estudio pero hay uno que dice oye es que la evidencia dice que es el otro el cuarto no tiene que ver con la mayoría tiene que ver con la opinión pero ustedes se han contestado un montón de veces con este problema cual uso trate siempre de que las cosas técnicas sean resueltas con procedimientos técnicos normativa nacional vigente en diseño estructural cuando yo me refiero a normativa nacional vigente siempre INN es el único organismo que define normativa nacional no hay otro ¿dónde veo si el INN tiene o no tiene algo? ahí página del INN ahí busco meto mi norma me va a salir cuál es la norma vigente y las anteriores va a decir esta que es la última vigente y las demás son obsoletas el INN no miente si usted quiere saber si esas normas son oficiales váyase acá por lo menos porque yo hago siempre que quiero mirar una vez me voy a la biblioteca del congreso la biblioteca del congreso no miente otras cosas son los diputados y senadores pero la biblioteca del congreso no miente usted pone su norma ahí y le va a salir decreto tanto y el decreto dice si oficializa tal norma entonces lo oficializa no aparece nada entonces no está oficializado fácil no es necesario constatarlo normativa general vamos a comentar aquellas que son importantes o que yo considero que son importantes como soy un profesor la normativa general la 1508 de geotecnia ¿por qué es importante? porque es la norma que me dice lo que tiene que tener un estudio de mecánica de suelo lo mismo que tiene que tener un estudio de mecánica de suelo ¿la norma es buena? ¿es completa? ¡no! pero es un inicio ¿y por qué es tan importante? porque dice cosas tan duras como que el informe de mecánica de suelo tiene que hacerse en el suelo que yo voy a usar para poner la estructura y ustedes dirán pero qué tontera más grande obvio no es tan obvio porque en la realidad a uno le dice mira yo voy a hacer una planta ahí y dejo el estudio de mecánica de suelo de 10 kilómetros más acá usa ese si el suelo es el mismo el suelo cambia en 100 metros ya será parecido ¿por qué? porque es del mismo color pero claro uno necesita un poquito más y esta norma me obliga a que yo haga la mecánica del suelo donde voy a hacer el proyecto uno dirá pero eso es importante sí porque en la práctica usted va cotiza y dice yo tengo que hacer una mecánica de suelo por lo tanto es un contrato mecánica de suelo el cliente dice ah mira este presupuesto es mucho más alto porque incluye mecánica de suelo este no lo necesita no lo puede se ha acabado la competencia del real pero es garantado así funciona y funciona aquí funciona en todo más que así el que cobra menos va ganando entonces aquí por lo menos usted puede argumentar yo no puedo usar ese informe de otro lado aunque yo desearía hacerlo pero no lo puedo usar porque la norma no me lo permite y eso ya es un avance leerla aunque para nosotros no va a interesar la falsificación cívica pero es algo que sirve nosotros tenemos que fijarnos siempre en el objetivo final del proyecto que es construir una estructura y que emprende servicio para lo que sea que la queramos bien 3206 estadounidense me lo voy a saltar esa existe 3171 nuestra norma llave que todo el mundo la conoce como la norma de combinaciones de cargas pero no tiene una parte de adelante que es bien importante que se llama disposiciones generales lean las disposiciones generales esta norma consiganla lean la estudia en la raya es importante es la norma llave nos dice estas son las combinaciones de cargas mínimas para diseño por el método ASD para diseño por el método LRFD aún así hay algunas normas que pueden establecer sus propias combinaciones de cargas por ejemplo una norma industrial la 2369 porque las combinaciones de cargas generales están derivadas para edificios habitacionales y estructuras comunes y no incluyen cosas raras como las estructuras industriales 3359 requisitos para edificaciones estratégicas y de servicios comunitarios sí no me voy a meter 3335 estructuras patrimoniales requisitos para edificaciones bueno todavía no es una estructura industrial patrimonial no importa mucho todavía 3389 3417 requisitos para proyectos de altura estructural y esto es importantísimo claro aquí la norma nos dice que debe contener un proyecto estructural plano de especificación de requisición etcétera etcétera es un inicio y es un inicio importante porque ahora sí yo puedo encontrar el cliente y cuando el cliente me diga oye pero no me entregaste el análisis de montaje de la estructura no porque no está en el alcance del proyecto de ingeniería pero como no va a estar no porque ahí tengo una norma que me dice lo que está y lo que no está y eso no está mil veces ustedes van a presentar su proyecto por lo que contiene y lo que no contiene pero el cliente no lo va a leer el cliente va a mirar el plazo y el precio y va a adjudicar cuando le llegue todo el proyecto él va a decir ah pero yo lo que quería era otra cosa que no solo cuando le llegue entonces ahí uno tiene que estar preparado y decir mira nosotros aportamos restos ni ofertas en mi contrato y en las normas por lo tanto si tú quieres otra cosa no hay ningún problema te lo cotizo apruebamelo y yo te lo hago porque es un cambio y los cambios se pagan las pérdidas las arreglamos nosotros no vamos a equivocarnos es inevitable equivocarse les garantizo que todos sus proyectos van a estar malos en algún punto lo que podemos hacer es acotar dónde están esos errores y si tienen importancia o no eso es lo más que podemos hacer la cantidad de cálculo que nosotros vamos a hacer son muchos y el chimpancero del software va a ser malo entonces tenemos que tener claro que nuestros proyectos van a estar malos todos desde el masivo hasta el más grande y tenemos que ser capaces de acotar ese error a un lugar donde no mate a nadie ese es el objetivo de la ingeniería y los documentos ahí leanla también consíganla leanla rayenla no la vamos a pero cológanla claro no tiene nada técnico no es contractual pero es súper importante la 428 estructura de acero ejecución de estructura de acero no es de cálculo de estructura de acero esas son las 427 ya esta es la ejecución de la estructura de acero es bien importante porque también es más o menos nuevecita esta es la que nos dice lo que tiene que hacer y no tiene que hacer la persona que va a hacer el montaje industrial por eso es que también es importante porque esta cuestión la empezó a dar pega al montajista industrial que no tenía antes y dejó la encarada no la cumplen nada pero cada vez a uno lo llaman para decir hoy lo tengo para cumplir la 428 por supuesto que sí uno sabe que no se puede pero tiene que decirle que sí porque es una oficina ¿a qué se va a meter el escena? ah, me queda otra la 170 Dios mío bueno, esta es del año 2016 especializada en 2017 la anterior es del año latino como en el año 70 esa cuestión sería panada pero esta sí esta panada es la pena leerla aquí hablamos de las calidades de los hormigones todos conocen el G30 el G25 ¿cierto? y el HF10 no lo conocen nada bueno, esta norma dice que no puede especificar los hormigones por ocha resistencia no solo la construcción dice también dependiendo del nivel de agresividad ambiental que niveles de resistencia mínimo tenemos que usar resistencia a los sulfatos y esas cosas entonces esta norma es bastante importante no siempre el G25 resuelve todo normativas para diseño materiales ¿cuáles tenemos acá? tenemos la 430 hormigón armado ¿cierto? oficializada en 2008 corregida por el decreto 60 del 2011 ¿qué es lo importante de esta norma? nos dice que usemos la 430 entonces si que usemos ACI 318 del 2008 con un listado de correcciones no dice ACI del 2019 2022 etcétera etcétera no sé si 12 no dice eso entonces otra vez el criterio ¿qué es lo que tengo que usar? primero lo que me dice la norma después veo si en el año 2019 el ACI dijo hoy es el que no hay que usar más barra de 55 hay que usar hasta 36 entonces claro yo me bajaría la de 36 porque ya sé que la otra está en desuso y cumplo lazo pero no puedo dejar de cumplir la que me exige la legalidad 427 1 427 2 la conocen bien así que me la salto 21 23 al vanilería confinada 1928 al vanilería armada al vanilería confinada debemos conocerla mirenla es bastante fácil la norma ¿qué cosas hacemos de al vanilería confinada? bueno en cosas industriales se ocupa alto la al vanilería confinada previo a hacer el muro del migón armado la al vanilería confinada es para ahorrar un migón porque tiene un migón en la fila y en la perna y en la todo son ladridos cosidos debajo entonces es para ahorrar el muro de al vanilería confinada típicamente queda muy holgado por esfuerzo no queda un costito si está muy costito entonces usted tiene que usar el muro de migón eso es para las cosas que nadie piensa que se van a caer muros cortafuegos ¿cierto? la casuchita del transformador que se explota cosas de ese tipo madera que también me preguntaba alguien la madera es para los muebles en la industria no hay madera salvo casos muy específicos de equipo por ejemplo torres de enfriamiento con problemas de corrupción pero típicamente no hay madera en la industria la madera es más habitacional casas de madera edificios de madera muy buenos muy buenos como material para casa habitacional excelente material pero en industria no aparece albañer albañería armada yo llevo más de 20 años calculando y nunca he visto una estructura de la madera de vida armada ¿por qué? porque de la madera confinada nos saltamos al hormigón no le vamos a estar poniendo fiebre a los ladrillos pues es muy complicado entonces en realidad no lo usamos pero está madera madera cinta la norma en la 1198 hay que mirarla es una norma muy buena muy completa está el proceso de actualización y viene pero es una norma muy buena no la vamos a necesitar en este curso que lo sepan que está muy buena la otra no la voy a tocar normativa de cargas ¿qué cargas tenemos acá? 431 para miel yo voy directamente a la 2010 había una antigua pero ya se oficializó la norma 432 del 2010 esa es la que yo uso la oficial es la de 71 que no sirve y no se ha usado en ningún proyecto que sea relativamente importante 1537 esa le anda consiganla y rayanla cargas permanentes y cargas de uso claro ahí es lo que dice cuánto pesan las cosas que yo tengo que poner arriba los fuegos y las losas para poder calcular pero además aparecen otras cosas aparecen cargas de puente grúa cargas ténicas aparecen otras cosas por lo tanto esa norma es bien importante ¿bien? consiganla y estudios 3363 edificaciones en áreas de riesgo de inundación por tsunami la norma de tsunami que me da las cargas para tsunami esa norma tiene un montón de problemas pero no me voy a referir a ello aquí porque no la vamos a usar pero es una norma que el día que ustedes necesiten hacer un diseño para tsunami pregúntenle al experto mejor porque esa norma quedó más o menos obsoleta desde el día que la publicaron entonces es un buen inicio porque hasta no tenemos norma pero el contenido técnico está ampliamente superado hoy en día entonces no conviene seguir apoyándose en eso contenido técnico importante de tsunami vayanse a la SCS normativa cílmica de tirante cílmica tenemos hasta y por qué no tenemos una sínma bueno tenemos 433 para edificios 2369 para cosas industriales 2745 para edificios aislados 3411 para edificios con disimuladores de energía 3357 para componentes no estructurales y el manual de la carretera tiene su propio o sea aquí hay pereza y si el sismo es uno solo ¿por qué tengo tantos colores? tengo un sismo noviario fluctuante rara cosa bueno si bien la amenaza sísmica la demanda sísmica es la misma en todos los casos porque depende de la simplicidad del lugar de la amplificación de suelo etcétera etcétera aquí en cada una de esas normas no se presenta una amenaza sísmica se presentan espectros de diseño y para pasar de la amenaza a un espectro de diseño yo ocupo todos los criterios que me parezcan razonables que son distintos para cada caso y esa es la nada explicación a partir de un análisis de amenaza que detecta cuál es la amenaza en el sitio yo digo aplico un set de criterios para llevar eso un espectro de diseño en el caso de edificios aplico otros criterios para llevar esa amenaza al caso de diseño de estructura industrial aplico otros criterios cuando la cosa es aislada y aplico no, no son otros son los mismos que de acá pero esta norma se para ya la cuestión tiene el mismo acá manual de carretera también tiene su propio espectro 33,57 está claro porque esta cosa está adentro de esta toda pero cuál es la gran diferencia que las cosas secundarias por lo general no tienen su utilidad por lo tanto no hay mucha reducción de la demanda címpica y las fuerzas salen más grandes para que no se rompan ¿qué cosas son secundarias? el suelo falso el cielo falso las puertas las ventanas y todas las cosas que están pegadas a estructura hoy por hoy también hay que entender que el daño en elementos secundarios el daño sostenido tiende a ser alto más caro que el daño en estructura principal entonces muchas veces nuestro objetivo económico va a ser oye limitemos las pérdidas económicas y eso no necesariamente significa hacer una estructura más barata sino hacer una estructura menos deformable para que no se rompa todo lo que está pegado a ella esto es bien niño símbolo y no por esto yo no quiero crucificar a nadie porque era otra época pero siempre algo del aeropuerto lo que pasó en el aeropuerto en 2010 seguro que el aeropuerto pasaba todas las normas que necesitaba ¿qué pasó? vino el templor y todo lo que estaba pegado se rompió y estuvimos pasando por la carpita como una para subirnos los aeropuertos se cayó hasta el moa y quedan en el charema y eso entonces ¿cuál es el problema? ¿sirvió realmente el diseño? no cumplió su objetivo por más que pasara todas las normas lo que yo quiero es que no se dañe el edificio para que siga funcionando ¿siguió funcionando? no eso es todo ¿significa eso que la ingeniería atrocesiva? tampoco no se entendieron bien los objetivos no se resolvieron bien ese tipo de cosas y ahí es donde hay que tener cuidado toda estructura tiene un objetivo de funcionamiento si yo no conozco bien ese objetivo de funcionamiento más voy a poder resolver el problema si yo no quiero que se caiga en el reciro falso a lo mejor tengo que decir ya ¿con qué deformación se empiezan a romper los cilos falsos? con un 3 por mil ya ¿y cuánto me deja la norma? un 1% ya pero me voy a quedar al 3 por mil porque no quiero hacer falta y diseño para el 3 por mil eso es lógica eso es coherencia y eso es cumplir el objetivo del proyecto por más que la norma me permita más entonces cuidado con ese tipo de cosas ¿para qué sirven las cosas? otras publicaciones nacionales que ya no son normas y vamos a conversar de esta ¿cierto? rápidamente me voy a dar un minuto manual de carreteras el manual de carreteras bueno, bueno, bueno el manual de carreteras se actualiza todos los años años por medio gratis que ustedes lo bajan de ahí el manual de carreteras ve mucho de la ASCO la norma para puentes que la refiere brinca norma muy, muy buena latera de larga pero buena conviene leerla en menos una vez la vida y son varias cositas ¿ya? pero es buena manual de carreteras muy confiable para todo aquello que no salga en las otras normas ¿cierto? no nos vamos a meter en la 4 de 3 y en la 23 de 69 con el buque de tierra con la estructura de enterrar con todas esas cuestiones no aparecen ahí ¿cómo no aparecen? ¿dónde la fui a buscar? el manual de carreteras otra vez ¿cierto? ¿cuál es la respuesta que le va a dar al juez? ¿me lo inventé? ¿ya que no hay norma en Chile? no lo fui a buscar el manual de carreteras de la dirección de realidad del Ministerio de Drogas Públicas de Chile esa respuesta es buena entonces ojo con eso ¿qué otra cosa parece? guía de diseño construcción operación y conservación de obra marítima costera de dirección de obra portuaria del mundo yo participé en esa guía son 4 tochos gigantescos no es muy buena pero está existe por lo tanto si usted se dedica a la obra marítima ¿qué va a hacer? vaya miranda háganle caso en todo aquello que pueda porque después puede decir yo seguí la guía del mundo había cosas mejores perfecto que debió seguir aquí o no guía de la AICE aquí ya esto hay que considerarlo como un poquito menos de importancia muchas veces aquí he recibido preguntas del tipo hoy pero es que la guía del MOT o sea la guía de la AICE dice otra cosa sí puede decir lo que quiera porque en realidad esta guía uno la tiene que interpretar como la opinión de los especialistas que hicieron esa guía no necesariamente es una norma no necesariamente algo que llegue a usarse transversalmente esto sí tiene harto menos peso y otras cosas pero sirven como información general documentos dichas en general los documentos dichas son bastante confiables hay dichas en llegar pocas cosas pero son confiables a todo momento ya bajaron lo que les dije están en hacer lo que hicieron lo marcado ya hay ocho que hay documentos corporativos de organizaciones reconocidas ¿por qué lo han roto así? porque hay algunas organizaciones por ejemplo Joderco que tienen sus criterios de diseño propio para distintas cosas tienen esta bastante de Nibón entonces ahí de repente conviene que uno los mire especificaciones seis etc uno los puede mirar pero no dejar de entender que son para un uso bien establecido que es la minería del pobre en esa minera y no necesariamente lo tienen que aplicar a otras mineras o a otro tipo de industrias pero le puede servir para darse una guía un más o menos ¿cómo lo están haciendo ellos? ¿cómo lo están resolviendo ellos? no necesariamente aplicar marco internacional claro si el nacional no me sirve ¿qué otra cosa digo? aquí yo les voy a mostrar un montón de cosas y algunas me voy a conversar y otras no código de publicación en general AC7 con distancia lo más importante ojalá ustedes lo tengan lo lean al menos una vez aquí está todo lo que el ingeniero estructural debería saber es muy muy bueno y completo ¿significa que lo tengo que narrar y explicarlo en Chile? no sobre todo en lo sí pero tengo que leerlo estudiarlo aprenderlo para darme cuenta cuáles son las diferencias y cuando no tengo solución en Chile me voy acá antes que cualquier otra cosa AC41 retrofit para estructura existente la verdad que aquí es donde uno se mete con la análisis lineal y todas esas cosas que nunca van a hacer en la práctica y en la práctica no usamos eso entonces aquí está todas esas cosas es una publicación tremendamente buena hace 59 para cosas que explotan porque me me gusta que las pongas por eso las pongo aquí siempre esta es la que les decía muy 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 importante estas normas para la disemión de puentes dentro de un montón de otras cosas nosotros no vamos a hacer ese tipo de normas cuando necesitamos resolver problemas de buques de suelo estructura de enfermar ese tipo de cosas están las 13 lo pongo aquí por concretismo pero la verdad que ya no usa nada para edificios de molienda aquí es donde uno sacaba todas las condiciones de operación de los puentes de brujas para poder hacer las combinaciones pero actualmente tenemos algunas vías de crecer en la quinta 77 así que esto quiero bastante decir CMAA 70 y CMAA 74 para los monorieles vigas monorieles vigas portarieles etc aquí es donde uno mira las condiciones que deben tener ¿ya? un equipo se diferencia de una estructura en muchas cosas lo primero es que el equipo jamás se puede dañar porque es para producción las estructuras de acuerdo a lo que nosotros hacemos tienen una cierta probabilidad de daño o sea ojo es la primera diferencia una vila monoriel de acero no es una estructura es un equipo y se diseña diferente se diseña con factores con diamantes se diseña para fatigas para deformaciones con muchas otras cosas ¿es más difícil? no pero es distinto así que cuidado estas son las diferencias entre que es equipo y que es estructura nos tiene con un montón de problemas en la actualidad en las estructuras industriales porque los equipos también son de acero y la gente no es de acero otras normas rápidamente la ISO para equipos móviles en general de manejo material y la hora de viajeros y esas cosas uno se mete ahí el ASME 8 el código para presión vamos a tener vamos a tener canteras y contiendas raras muchas veces estructuras membranales de procesos que trabajan a presión uno se mete al ASME el tanque tipo API ¿qué son los tanques tipo API? son tanques de acero de pared cilíndrica de eje vertical que trabajan con presión atmosférica y que sirven para petróleo súper específicos y la gran mayoría van a caer cuando uno le dice en el tanque casi siempre entregan un luchero de petróleo y se meten por lo tanto por lo muy específico que sea esto se usa un montón en la práctica ¿sí? pero que dice que solo para petróleo pero por ejemplo para ácido o para estrés atmosférico o de agua para agua industrial igual se ocupa eso pero lo correcto sería ocupar la agua que es petanque de agua o de agua la agua chilena los petanques de agua están acá pero el contenido técnico de esto es básicamente el mismo que acá entonces la gente sigue diseñando el tanque de agua industrial es eso ácido sulfúrico depende de la concentración del ácido pero no no debería ocuparse esto debería ocuparse la norma nace pero al final igual se ocupa porque la gran diferencia es el espesor de sacrificio entre la corrosión que se le da esa es la gran diferencia pero la forma ¿cierto? la dinámica del líquido dentro del estanque no depende mucho del contenido que tenga siempre y cuando sea fluido entonces básicamente eso en teoría le sirve para todo en el trito rigor solo para todo AP620 lo mismo que el 8 pero este sí incorpora presiones tanto presiones atmosféricas como presiones de vacío hasta cierto líquido recomendaciones neozelandesas para el tanque históricamente todo el origen del tratamiento de tanque de líquidos al interior del tanque viene de ahí hoy día está un poquito en desuso pero es el origen de todo la norma agua que ya mencioné que es para estas que de agua la norma gas que es para cosas que tienen algo que corroba mucho especialmente ácido sulfúrico concentrado europódicos ¿cierto? para los sirios los gringos no tienen buena normativa para sirios tienen el ACI 313 pero no se hace cargo de canales excéntricos y spoiler todos los sirios importantes del miguel tienen salida excéntricos código de publicaciones de materiales y con esto termino para que salga más rápido ¿qué tenemos? bueno primero a cero el AISC 360 ¿cierto? que en Chile no lo ocupamos porque tenemos 427 pero fuera de Chile típicamente usamos eso a todos lados Argentina Perú Bolivia Chile no lo metemos con estas cosas que la supo salvo que los contratamos obliguen a usar las normas nacionales ahora hay que tener cuidado yo soy chileno y mi empresa multinacional y mi empresa trabaja con los estándares que componen los australianos que componen los gringos pero no también hay que ser un poquito más criterioso y decir oye si estoy haciendo cuestiones para Perú tengo que mirar la normativa peruana estoy haciendo cosas para Bolivia tengo que mirar la normativa Boliviana Colombia también y yo podría la entender entonces eso lo único no lo hace pero nosotros deberíamos hacerlo porque entre otras cosas hay normativa local que nos permite o nos limita el uso de ciertas otras normativas entonces hay que hacer la pega AISC341 importantísimo hay que leerlo también hay que entenderlo rayarlo estas cosas son gráficas así que esto va a que lo lean lo tengan no se aplica directamente en Chile pero hay que entenderlo porque también de aquí nosotros sacamos conceptos nos sacamos el requisito nos sacamos la aplicación pero si el concepto AISC100 bueno esa es la ISI nuestra 4172 para hacer filas que acabo AWS estos son para soldaduras normalmente no nos hacemos mucha complicación con la soldadura porque asumimos que la soldadura es más asistente que el metal base típicamente la cosa sísmica nosotros tenemos una estación completa entonces lo que no es la estación completa es filete y el filete lo tiene un montón entonces normalmente no hay un problema con la soldadura pero de ahí viene PSI prefabricamos y preterzados muy muy buena publicación excelente aquí es donde uno puede resolver muy bien el problema de los insertos el transporte todas esas cosas porque las piezas prefabricadas que hoy día están en au que están cada vez tomando más cuota de mercado los prefabricados no es raro que estén gobernados por las condiciones de transporte y de maniobras de contagio entonces aquí en estas publicaciones donde uno primero tiene que meterse bueno el 318 ustedes lo conocen el 350 exactamente lo mismo que el 318 pero para estructuras que requieren durabilidad ambiental que las estructuras industriales son muchas estanques túneles cualquier cosa que esté expuesta al suelo que necesite que el agua no penetre demasiado para corroborar la armadura todo ese tipo de cosas me voy al 350 ¿cuál es la diferencia fundamental? me pide distintos recubrimientos me pide control de agritamiento me pide calidad de material en general todo orientado a durabilidad de la estructura de hormigón y bueno aquí les dejo un montón de otros códigos para que ustedes sepan que existen esto es la CD318 es uno de mil a seis yo aquí puse harto más que me parece que son buenos ustedes lo pueden mirar ya vamos a hacer una pausa de 10 minutitos y después continuamos ya una pausa continuamos entonces con la clase otros códigos de publicación no puedo dejar de mencionar esto es lo primero como un curso de proyecto nacional son las guías de la ISS estas guías no son un código propiamente pero si son formales y rellenan los espacios entre la aplicación de la ISS 360 y 341 a la práctica son muy muy buenas para aplicación en Estados Unidos y la gran mayoría es aplicable para casi cualquier condición son como 30 y aquí tengo el listado las que yo marqué en rojo son las que a mí me parece que es indispensable que las vean las revisen las rayen ¿cierto? y las demás pueden los que quiera las ver pero estas que están marcadas en rojito son las que a mí me parecen más importantes hay muchas ahí se las dejo anotadas no voy a entrar en cada una de ellas para detallarlas pero voy a entrar fíjense aquí hay para casi todo la guía está ahí claro que en ese lugar en la descarga formal por lo tanto hay que patar probablemente hay otras formas de conseguirlas pero ahí es la en origen miren hacia las páginas de la ICC en la ICC siempre hay un montón de cosas rápidas entre ellas los códigos los mías no pero los códigos son rápidos otros lugares ¿cierto? que no es el ICC FEMA FEMA casi siempre tiene publicaciones muy buenas son publicaciones muy completas de todo lo que tiene que ver con diseño cultural y otras cosas más ¿cuál es la gracia? que FEMA sin ser una entidad que entregue códigos entrega publicaciones estas publicaciones derivan de la aplicación de conocimiento relativamente nuevo entonces en este caso por ejemplo lo que hay acá son ejemplos de las 6 de Provision del 2015 extremadamente bueno lo que me ando buscando casi siempre ¿cómo se aplica esa justicia? aquí está típicamente estas publicaciones y las que les muestro más adelante son aplicaciones de conocimiento en desarrollo que posteriormente ingresan a los códigos eso es lo típico también se usa para identificar el uso de los códigos entonces es muy bueno saber más o menos qué es lo que tiene FEMA o ATC que son las dos organizaciones gringas muy muy buenas para hacer seminarios y cosas así hay de todo cosas que son para ingenieros estructurales y cosas que no son para ingenieros estructurales sino que son para gente que se hace su casa al corte de la playa y FEMA le ayuda a que no se la lleve una entonces hay de todo de hecho acá hay un tema de publicación en FEMA pero está muy desactualizado desde el 2010 no logré uno que estuviera más completo así que en realidad no vale nada pero FEMA publica y publica muchas cosas todas de mucha calidad conviene darle una miradita y si hay algo que parece interesante descargarlo y mirarlo todas las publicaciones de FEMA también son gratuitas en general los seminarios de distribución de estas publicaciones también son gratuitos hay que estar atento a meterse a FEMA meterse a ATC y poner el correo para que nos lleguen las invitaciones a todas estas cosas NIST y NERF parecimientos no me tengo detalles parecidos también publican documentaciones que pueden ser muy interesantes son aplicaciones y artículos de discusión aquí les dejo dos que tienen que ver con práctica chilena específicamente estos bien ahí hay los sistemas portuarios también nosotros acá no estamos últimamente preocupando de los sistemas portuarios de donde se descarga estas cosas de ahí ahí están todos los links esta es la presentación que yo les dije hay posición de ustedes en el campus así que pueden ser así a jugar estructuras industriales de acero ¿qué son las estructuras industriales de acero? esta es una estructura de acero típica fea las estructuras de acero industriales no son simétricas no son regulares no tienen masa distribuida en altura uniformemente ni rigidez no tienen nada de eso obedecen al proceso por lo tanto lo más típico es que sean irregulares feas que tengan cosas como esta ¿cierto? plataformas ¿cierto? con unos pedazos volados no se puede arrastrar en todos los vanos en algunos sí en otros no no se puede arrastrar de manera simétrica tienen un montón de problemas típicamente pero así son las estructuras industriales aquí hay otro ejemplo esto es para camiones mineros si otro camioncito minero se mete por aquí para que se hagan una idea esa altura debe tener fácil unos 10 metros esto de aquí tienen las plataformas en el otro lado esto es un taller de camiones para alta montaña por eso tiene esa pendiente en los techos por el problema del nivel estructuras de aseo regular algo uniforme no fea muy fea pero así son estas cosas ¿para qué es un taller de camiones mineros ¿pero ahí los arreglan los talleres? bueno los talleres de camiones se hacen mantención los talleres de camiones típicamente mantenciones mecánicas en la base se hacen en los talleres de la base otra estructurita si esto está una carga típicamente una moneda el tipo de estos padres de hecho de esta cuestión hay una pila de nubres o de concentrados de un mineral y eso y esto bueno el sismo no le importa mucho porque está sojada el sismo actúa en la peso inercia de las cosas pero no actúa como cuando esta cosa tiene tanto espacio pero poco peso aquí empieza a importar el viento pero sigue siendo una cosa industrial está ahí adelante uno nunca quiere vivir cerca de esta cosa pero no chapea el viento no se mete y funciona más cosas industriales hay que limpiar estamos mirando las fundaciones las fundaciones de estructuras industriales pueden ser cualquier potencia aquí no necesariamente van a aparecer zapata cuadradita rectangular no la parece vale en vez de estar en una misma zapata puestas de distinta altura pueden estar amarrados entre ellas por necesidad del proceso puede aparecer un mat de fundaciones de repente bueno todo eso tiene que ver con la interacción del suelo y la estructura también esto es una estructura industrial fea la estructura esto no tú quieres algo son estructuras marítimas esto está en el fondo del mar el agua y el agua está aquí y el barco atrata golpeando acá golpeando despacito y estas cosas albergan las defensas marítimas para que el barco pueda hacer su maniobra de la tierra fea también en realidad es cosa por acá y típicamente los arquitectos intervienen para decirnos de qué color que están las cosas no mucho más es raro los arquitectos tienen poca poca duda acá en las cosas habitacionales totalmente distinto porque el arquitecto dice lo que hay que hacer como hay que hacerlo cuando hay que hacerlo y uno solo pone el arquitecto y el hormigón acá todo lo contrario y el arquitecto no lo pesa porque si no se puede hacer cosas de dos hay más cosas difícil después de construir que es bonita los proyectos que le dieron con el arquitecto y quedó bonito pero salió más caro y se demoró más en montarse más estructura industrial excepto ahí tenemos una torquita encima de una estructura ¿qué es esto? bueno la torpa ya es un equipo ya no es parte de la estructura principal tiene estructura porque tiene elementos resistentes y cuando hablamos de elementos resistentes y elementos que tienen que dar rigidez estamos hablando de estructura pero es una estructura de un equipo ¿por qué hago tanta diferencia entre estructura y equipo? porque cuando uno dice estructura está hablando de perfiles que en caso de dañarse podrían ser reparados de manera rápida y simple para que la quitan más para que la quitan menos gateamos un poco o torchamos un pedazo y lo cambiamos pero en el equipo no a pesar de que te hacerlo eso no pasa no es fácil preparar un equipo por funcionalidad esta torpa por ejemplo adentro tiene planchas de desgaste cierto tiene que tener elementos para inyección de aire etc etc por lo tanto que se rompa algo no es llegar a torchar y también la lacha el daño el daño del equipo es milenario y normalmente está asociado a detención de la productividad y eso es caro en una planta minera se pierden millones de dólares por hora en una generación entonces estar preocupado si la columna tiene que pesar 30 kilos o tiene que pesar 85 no es lo metido el objetivo es que eso no esté expuesto a nadie una estructura de una torre cierto la torre tiene que tener no sé cuánto metros de altura claro los palitos están acá porque yo creo uno manto ¿cómo resolver eso? ¿cómo hacer eso? no lo vamos a resolver en este curso pero quiero mostrarles que hay cosas claras de repente aparecen cosas que no son tan simples esto no es llegar a ir a hacerlo con la norma con una estructura que la norma esté pensando que uno va a hacer básicamente esto es un equipo todo ya no hay una estructura y como equipo uno no quiere que esta cosa vaya a tener daño exponente durante un sismo o cualquier otro evento ambiental entonces la forma de diseñar este tipo de cosas empieza a ser distinta entonces estructura equipo separado y a veces no es más fácil separarlo silos por ejemplo silos lo que viene a un armado y en el techo tiene un edificio de hacer ahí está el hacer ¿cómo se diseñan estas cuestiones? aquí otra vez usted querrá desarrollar rótulas plásticas daño reparable en el mantorcido está indiscutible el sí no es claro no sé aquí ni ve claro porque si se me agrita mucho esta cuestión se me va a salir lo que me encanta si tengo aquí no sé clinker cemento tengo que salir no es claro cuando uno empieza meterse en estructuras que son equipos en sí que son equipos productivos no es claro que uno realmente pueda usar este tema de la actividad de la estructura el daño reparable porque sí yo puedo reparar si no absolutamente pero y si para prepararlo tengo que pararlo un mes ¿cuánto voy a reparar? probablemente harto más ya verle cuanto más fiel debe de ver el chico no sé ese tipo de decisiones son aquellas ¿cuánto me cuesta para el campo? antes de definir que algo pueda dañarse sobre todo equipos esto un cargadorcito de mano ¿cierto? se mueve por el muelle y por acá ¿cierto? sube la correa transportadora y escúpenlo acá esto es un boom telescópico y botada y chupada ¿cualquiera diría no? esto es una estructura luchada sí pero es un equipo en base a estructura luchada ¿por qué es importante la palabra equipo? porque cuando uno se mete en el diseño sismo resistente empieza a aparecer factores de reducción de la demanda cívica y esos factores de reducción están asociados al nivel de daño que yo voy a aceptar en la estructura suponiendo que a mí me conviene aceptar daño para poder ahorrar en materiales en un residuo es el supuesto básico si no lo hago todo con respuesta lática no pero esto es un equipo arreglar un equipo cuesta millones de dólares ustedes dirán pero si es cambiar un palo acá sí y después realinear la correa después realinear los motores verificar que los cables sigan funcionando etcétera etcétera volver a montar esto si se ve de carril esa estructura es en funcionalidad entonces cuidado con estas cosas el decir pongamos un error grande para que se dañe alto y así yo ahorro a veces es una pésima decisión sobre todo en cosas industriales en cosas habitacionales no porque toda la plata está la estructura yo tengo que ahorrar más que se pueda estoy forzado a aceptar daño pero en estructuras industriales no necesariamente no necesariamente un buen negocio de salud natural definitivamente no más equipos del mismo tipo pero yo creo que ustedes ya entenderon ¿cierto? porque estas cosas se dañan representan pérdidas gigantescas para la productividad y es parte de nuestro trabajo evitar que a veces están un poco una de estas cosas porque no aportan nada ¿sí? ¿en general entonces todas las estructuras industriales pasan a ser no tan cultivas ni más vigiles? no necesariamente pero están en el rato elástico que es como yo creo no necesariamente pero si es claro que aquí en Chile hemos tomado la decisión de que las estructuras industriales se apoyen mucho más en su sobre resistencia y en su utilidad hemos tomado el camino de la limitación del daño y eso es precisamente para minimizar las paradas de plantas no programadas para que en sismo severo ¿cierto? nuestros equipos tengan la posibilidad de seguir trabajando justo después de que termine el evento o si es demasiado severo que tengan alguna reparación simple y rápida no necesariamente esa es la decisión que tiene que tomar cualquier país del mundo los gringos son al revés los gringos optan mucho por la ductilidad y no es que eso esté mal es una decisión y hay que trabajar en esa dirección nosotros no como yo les digo a mi me parece que en Chile es más difícil optar por el camino de la ductilidad porque tenemos terremotos grandes con una frecuencia bastante alta entonces estar reparando los edificios o las estructuras cada poco tiempo no es viable entonces nosotros estamos un poco más obligados a echar mano de la sobresistencia y no tanto de la utilidad ahora ¿eso significa que no tienen que tener la utilidad de la estructura? no tienen que tener siempre suficiente ¿ya? porque nosotros no podemos predecir de que magnitud va a ser el evento que tiene por la alta de especies del evento nosotros vamos a tener que supone que siempre va a haber un evento mayor al cualquiera que nosotros podamos estar en el centro yo voy a cambiar un poquito aquí y vamos directo acá proyecto cero ingeniero gasto del cero no ¿qué dice? estructura cero se requiere definir una plataforma de operación industrial para trabajo pesado datos generales a cero a treinta y seis cargas de operación n ochocientos kilos por metro cuadrado planta de ocho por cuatro se pide definir lo siguiente estructuración reintindica que una listo ¿por dónde partimos? voy a parar esto y voy a parar eso también para tener el pesado ¿por dónde partimos? ¿quiere subir esto? si lo tienen ahí lo pueden ver ¿sí? entonces ¿por dónde partimos? aquí ya saquen la calculadora porque vamos a empezar asociando las manos una plataforma ya pongan información una plataforma aquí es una plataforma una cosa que tiene algo arriba por donde uno puede pasear y no caerse no pasar para abajo ya si es de cuatro ¿de cuánto es la plataforma? ocho por cuatro ocho por cuatro ya el primer supuesto que es bastante razonable es decir que esta cosa es rectangular y que la listina tiene puntos suficientemente duros como para que esto no se caiga típicamente se llama columna entonces vamos a suponer que estamos más o menos forzados aquí los apoyos están en las cuatro esquinas las cuatro columnas en realidad un supuesto bastante bueno claro lo primero es que uno dice bueno ¿cómo hago que esta cosa no se caiga? bueno tendré que tirar liga entre los cuatro puntos de apoyo y como que eso no va no hay muchas opciones ¿no? eso sale solito ¿cómo no hacerlo? ¿cierto? vigas que llegan con conexión de corte a la columna sea cual sea la columna porque no necesito que lleguen con conexión de momento van a ser vigas rotuladas de los extremos que tienden a diagramas de momento cuadráticos cuadrados ya eso es todo lo que tengo ¿qué más tengo? a ver ¿qué es lo primero? material ¿cuál es material? ASTN ASTN que es el acero que es el acero más común y más comercial del mundo ¿cierto? ¿que tiene un cliente de cuánto? 250 ¿ah? 250 250 el 3 ¿cierto? entonces la centímetro cuadrado la centímetro cuadrado eso y un F1 ¿cómo pasa? ¿verdad? 4 4.08 4.08 ¿cierto? ya ¿cuál es la carga que tiene que resistir esto? 800 kilogramos y la carga la carga viva la carga de uso la sobrecarga para lo que esto tiene que funcionar son 800 kilogramos partido de un metro cuadrado vamos a la SD porque si por nada ¿cuál es la primera decisión que tengo que tomar entonces? ingenieros o ingenieres ¿cuál es la primera decisión? la combinación de carga combinaciones de carga ¿qué combina si tiene una pura carga? igualosa cuando está ahí las cargas muertas ¿cierto? pero para las cargas muertas tengo que saber cómo estructurar la plataforma ¿cuál es la primera decisión? ¿para dónde tiro la fría? ¿la tiro vertical o horizontal? ¿y por qué? ¿vertical? ¿por qué? porque así no tiene el ozón tan o sea no la base no tan extensa el para la transformación que en cambio es lo que uno siempre trata es de que estas cosas salgan más baratas y típicamente piensan que mientras más livianas salgan se hace más baratas pero eso es mentira no se hace más baratas porque se hagan livianas se hace más baratas porque en conjunto con el abogado y material hay ahorro en mano de obra de fabricación de tallamiento que quiere decir eso que si a mi se me ocurre hacer todas las vivas distintas esta cuestión va a salir cara si a mi se me ocurre hacer todas las vivas iguales va a salir cara también porque seguro que tengo algunas de las que puedo economizar entonces tengo que buscar que cosa es razonable que esta viga sea igual a esa eso es muy razonable tiene el mismo largo ahora tiene el mismo la misma cara es razonable esta viga se hará igual a esa si tiro vigas para el lado de allá ¿cierto? como una 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 ¿qué sería razonable? que todas las interiores sean iguales la de afuera no necesita ser igual porque tiene menos carga no sé pero típicamente tiene menos carga tiene menos área y vital pero que la pueda hacer más chica ¿significa que la tengo que ser más chica? a mi convendrá si el total son 7 vigas y voy a hacer dos un poquito más chicas ¿realmente valdrá la pena? típicamente convendría ser todo igual lo mismo para el otro lado ¿cierto? si se le ocurre tirar la pica para allá y la última para allá también bueno las de adentro tienen más ancho tributario las de afuera tienen menos entonces a lo mejor las de afuera podrían ser un poquito más chicas típicamente no lo voy a hacer porque vale más que sean todas iguales vale más porque mejor el detallamiento y la fabricación ahora ¿cuánto más? no voy a dejar una viga trabajando a lo que tiene por si hay no funciona lo que podría hacer es decir mira las de adentro que tienen trabando el 90% y si esta me queda el 80% 75% me la dejo no me preocupo eso podría ser lo mismo ya pero ¿por qué las viga van a estar las principales van a estar en esta dirección o en la otra? ¿cuál les gusta más y por qué? la dirección corta más conveniente tenemos un vano más corto menos esfuerzo sí, sí pero de todas maneras van a llegar hasta las más rápidas que son largas y van a mirarse todas las cargas van a ser más grandes fíjense en algo porque no es estas cosas no todas pasan por tanto de hecho las decisiones como les he mostrado casi nunca pasan por tanto si yo pongo las viga hasta ahí ¿a cuánto las voy a separar? son los viga ¿a cuánto las voy a separar? tengo cuatro metros para acá ¿a cuánto separo las viga? a un metro ¿a un metro? ¿por qué? ¿por qué dibujé tres? no ¿pero por qué hay un metro? ¿por qué no hago tres espacios? si hago tres espacios ¿a cuánto quedan? un metro si no quedan a un metro ¿a cuánto quedan un metro o treinta? ¿a cuánto quedan un metro? ¿qué me conviene con el mago o con el fenófilo? ah por constructo y constructividad quizá conviene un metro ¿no? para no no necesariamente pero ¿por qué podría tener tres espacios o cuatro espacios? te menos digas tengo más cariolidia cada uno entre menos digas tengo más cariolidia cada uno es más eficiente cada viga mientras más cariolidia tenga es más eficiente ¿qué quiere decir eso? que la viga me va a salir porcentualmente más liviana mientras menos pongo claro desde ese punto de vista no se no pongo ninguna y me quedo con la fuerza en un lado igual tengo que poner mucha viga pero ¿de qué depende? ¿sí? ¿cómo vamos a poner? la distancia ¿y qué limita esa distancia? la distancia es que yo voy a elegir la vida vamos a controlar la deformación del cuerpo lo que vamos a tener encima lo que va a tener encima ¿qué tenemos encima? 800 kilogramos sí esa es la carta de diseño ¿pero qué tenemos arriba? ¿por dónde camina la gente? es una plataforma para que la gente camine y pueda trabajar ahí ¿qué hay la primera? hay grating aquí aparte el problema dice dice que tiene grating ¿qué es lo que es el grating? la barrilla de piso industrial que es ocupación si yo la miro de arriba el grating es de esta forma y tiene pletinas separadoras o sea la distancia tiene que ser la que se pueda poner los grating y tengo un grating ¿qué es eso? un grating parrillas de piso típico industrial tienen una pletina que es resistente y una que es separadora entonces son estas parritas las que toman la carga y las llevan hasta la piso cada placa de grating de grating ¿cierto? se deposita sobre las pitas y ojo que un grating que tenga una placa que sea de este tamaño de grating ojo descarga solo por acá y solo por acá no descarga en los cuatro lados ¿se fijan? hoy tengo solamente la placa transversal resistente ¿entienden? por lo tanto la orientación del grating también es un tema ya pero veamos aquí en esta tablita que es otro grating ¿cierto? tenemos agarrías de 3 4 5 6 7 8 etc pletinas de 25 por 3 de 25 por 5 32 por 3 32 por 5 separación de las pletinas dimensión del panel kilos por metro cuadrado peso etc etc pero a mi me interesa la tabla donde estas cosas me dicen los muertos resistentes entonces dice U argoniforme de U de flexión pero me interesa mucho porque C carga concentrada no me interesa de flexión pero con todo el tapón entonces me interesa el U ¿cuánto tiene que ser? 800 entonces va dice span en milímetros primero dice que estas de acá a EBS 3 4 como que hasta un metro nomás y después la otra como que recomienda hasta 1200 y estas de acá 1400 entonces vean que cosas me dicen ya U dice que a 600 de separación de vigas entonces aquí no aguanta 2900 kilos por metro cuadrado estamos bien y cuando llegamos a un metro no aguanta a mil o sea si vamos a usar esa vamos a separar la viga por metro no hay problema si vamos a usar esta otra no me aparece más de un metro así que como que no me voy a meter ahí pero vamos acá esta dice a metro veinte 1200 ¿qué es el asunto tenemos limitaciones de separación dependiendo de lo que queramos si se fijan las familias más grandes las de trabajo pesado ya se pueden separar o a poco está como dos metros y resiste una brutalidad ¿qué familias vamos a usar? eso es lo primero ¿cierto? la primera no sé porque si la viga la separamos un metro sí pero si la separamos un poco más no estamos muy disponibles yo lo que les puedo contar es que la parrilla más más usada es esta la que pesa casi 50 kilos por metro cuadrado que es la CES casi como estándar es muy raro que alguien que ocupe la cuatro pero no se puede ocupar la cuatro o la seis nadie ocupa menos de la seis típicamente veamos la cuatro estaríamos aguantando no me da no me da la más de mí así que está media complicado la seis me da también 200 y me va aguantando al menos no sé aquí tenemos que ver eso si ocupan la AR16 va a estar dentro del estándar típico si ocupan esta otra van a estar un poquito fuera del estándar porque no es lo que se ocupa normalmente ¿por qué no se usará normalmente? ¿qué les ocurre? ¿qué es el precio? las más chicas el problema son los tres milímetros estas cosas van directo debajo de los pies para alto tráfico y para poder apoyar equipos típicamente entonces estas cosas tienden a necesitar alta resistencia no nos compliquemos y dejemos por ahora el AR16 y hacemos una única porque dice que cada vez cuando teníamos acercado ¿dónde? podríamos poner un alb ¿qué es el método? no a ver a la AR16 la tarna me valía hasta 1200 de separación todo lo que me valía ya entonces ¿qué otro dato tenemos? AR16 que recibe alto pero pesa 50 kilos por metro cuadrado 50 kilos por metro cuadrado tenemos esto y ahora tenemos otro dato y es que no podemos separar más de 1200 en las vidas tenemos otro dato típicamente cuando uno tiene grating no separa las vidas más de un metro tampoco las punta más de 80 un metro veinte es súper razonable estas parrillas pueden resistir una brutalidad pero cuando usted está 50 metros de altura y mira para abajo a través de la parrilla y ve que una vida está por allá y la otra está por allá no tiene pasos hay que pensar entonces tenemos separaciones típicas de 1200 podríamos podríamos entonces tener en vez de 3 aquí podríamos tener 2 tirando un poquito 2 pero vale así típicamente la meca más corta va a tener menos altura eso no es común ¿cierto? eso es típico no tiene que ser así pero eso es natural depende de la carga la transformación es un montón de cosas pero lo que uno espera es que las vidas más cortas tengan menos altura entonces si yo ocupo esas vidas como principales voy a tener vidas largas de una buena altura llegando a una vida que es más corta que a lo mejor tiene menos altura claro uno dirá pero esta la voy a subir hasta la altura de esa que no estoy contento si hay cosas no es ningún problema pero voy a ver ese claro bueno son varios los lados límites que hay que cumplir resistencia deformaciones y para que a uno no lo vea en el terreno ¿cierto? ah claro entonces como que aquí a primera vista y no estoy diciendo que sea mejor pero a primera vista parece que es más natural que la Irlandina es pañal porque estas van a ser más grandes y estas otras por estas van a tener más grandes y hay más grandes pueden así llegar también a la Irlandina de mayor altura si por estas van a ser de mayor altura y estas van a ser de menor altura porque son más cortitas además esta otra tiene tremenda carga ¿cierto? entonces como que parece que la naturalidad de esto lleva a que la Irlandina esté para otro lado ahora ¿cuánto escucho un metro dividido en 1200? ¿quién dice Ayrton? 9.6 ¿9.6? 6.6 está raro 6.6 6.6 6.6 podríamos tener siete espacios podemos poner vidas y dejar siete espacios ¿y eso cómo queda? y después nosotros tenemos que arrastrar la plataforma para que sea un diafragmabil y típicamente lo somos si tengo los vanos impares a lo mejor no me da la diagonalización si tengo los vanos pares porque queda mejor entonces puedo poner siete espacios pero quizás sea mejor poner ocho para poder arrastrar aquí vamos a hacer entonces finalmente nos vamos a poner a uno ¿qué le pasa a esto? ¡uy! se me está raro nos vamos a poner a uno entonces ahí aquí 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 y aquí ya así van a estar las vidas resistentes bueno y como uno ya se me ha ocurrido dice pongamos los grintis con esa orientación para que descarguen esas vidas por lo tanto en principio yo no necesitaría vidas para la ocho dirección porque no toman cargas o no las vidas que yo ponga en esa dirección no toman cargas y si no toman cargas ¿para qué las voy a poner? toman cargas de la carga de la vida para rigidizar por ahí por ahí tengo cuatro metros cuando yo calculo esta vida ¿cierto? que básicamente tiene ¿qué carga? tiene ochocientos más cincuenta son ocho cincuenta por uno tiene ochocientos cincuenta kilos por metro digamos que la vida pesa cincuenta tengo novecientos kilos por metro en esa vida novecientos kilos por metro claro si yo no pongo nada que mejore esta estructuración el LV de esta viga son cuatro metros harta donde una viga no tenga un LV de cuatro metros para estas cosas por lo tanto para hacerla más eficiente yo diría tengo que poner restricciones de volcamiento para que esta viga funcione y ahí tengo que ver como son las vigas pero típicamente voy a poner por lo menos una si pongo por lo menos una me va a quedar el LV de dos metros y ahí sí probablemente esta viga va a estar más cerca de alcanzar su momento rápido sin volcar entonces aquí tengo opciones puedo poner una viga que evite el volcamiento de esa otra al medio o puedo poner dos que me transformen los cuatro que nos transformen en cuatro partidos de tres como una más tres es igual es un poquito pero pensemos ya vamos a poner las vidas estas imágenes por eso no estoy dando vamos a poner esas vidas que están solo para restringir el volcamiento de la otra yo después voy a tener que administrar esta cuestión y cuando lo abrió tres si yo tiro una viga de aquí perdón un L un L ya está aquí un L ya está ahí va a quedar feo esta cuestión tiene uno por dos como que no la inclinación la inclinación de las diagonales para que funcione tiene que estar entre 30 y 60 grados y si no la conexión no la voy a poder hacer claramente ahí estamos entonces ya solo porque sé que después voy a tener que arrastrar no puedo poner una misma tendré que poner a lo mejor voy a terminar esta idea antes que tiene la fama pero al final puso 7 vidas de cruzar no 8 son 8 pasos 8 pasos 8 pasos y 7 vidas ahí si las pongo así ahora tengo estas dos vidas que para lo único que sirven es para que las otras no se me vuelven pero si las pongo así parece que aquí si podría hacer unos arrochamientos un poquito más decente entonces aquí tengo otra decisión que es tomar sé que no puedo poner tengo que poner dos o tres si pongo tres me quedan los cuadrados que no es malo si pongo tres me van a quedar así los arrochamientos que tampoco es malo entonces ahí tengo la opción en principio pareciera que este es suficiente porque pudo tirar esto acá ya estoy yo sé que la escala no me acompaña pero esto debería que ver si esto tiene uno y esto tiene uno coma tres estos ángulos deberían estar entre 30 y 60 deberían ser y si están entre 30 y 60 esto ya se puede entonces como que la estructuración de la plataforma ya salió ya está clara entonces de cuánto yo espero que pueda ser esta vida esta vida llena 8 metros qué altura yo espero que tenga en términos comunes una vida simple de quiso esto debería tener una altura que va entre un 20 a o un 25 a o de la luz cuánto un 25 a o de 8 metros cuánto 810 25 cuánto 32 32 entonces yo esperaría que esa vida antes por un INE 35 de por ahí bueno esta tiene 4 metros y la mitad por lo tanto yo esperaría que estas vidas de acá anden por un INE 20 al menos puede salir un INE 25 sin ningún problema pero esa es más o menos la zona si me salen un INE 60 no podría nada ya por ahí anda y entonces que estas vidas de acá que son para control de volcamientos de la INE 20 ¿qué puedo poner? ¿qué puedo poner? lo que a mí me interesa de estas viditas de acá es que restringen el volcamiento de esta otra viga ¿cierto? evidentemente la longitud de volcamiento de la viga grande esta el INE 20 va a valer un metro porque todas las demás van a restringir el volcamiento de esa esta es la parte más importante yo tengo yo tengo la viga grande y el 25 está alineada por la otra alto viga 0 porque tengo el 21 por aquí también el 20 y va a llegar así a la otra con un antiguo dice bueno con el analizador aquí y llega así bueno esa conexión es una conexión de corte pero también es una conexión que está bastante arriba y es una conexión que restringe un poco el giro por lo tanto esa conexión típicamente uno considera que restringe el volcamiento de esta impide que esta viga grande pueda torcerse pueda girar en ese punto o sea solamente con las vidas claro eso es lo que me genera que el LV de la viga larga pueda ser un metro distancia entre puntos a la corte y el LV de la viga chica el LV de la viga chica será 4 partidos 3 bien el asunto es que a estas viga chicas estas viga chicas que son así ¿qué le voy a poner para que restringa el corte aliento? estas viga chicas que son estas de acá ¿qué son estas cosas? ¿qué puedo poner? las diagonales son una idea son ellos pero ¿qué son estas? ¿el E también? ¿qué podrían ser? ¿canal? ¿canal? claro van a ser unas porquerías que no llevan carga porque el LV no descarga en ellas por lo tanto tengo que poner lo más pequeño de lo que pueda poner lo más pequeño que puedo poner dijimos que típicamente era esta cosa está apuntando muy para arriba no importa lo mínimo que podemos poner es una canal plegada por lo tanto vamos a buscar la canal plegada más chica que podamos poner yo no les recomiendo poner una canal de menos de 20 porque si ponen una canal de menos de 20 no les van a caber los dos ternos en altura que necesitan para que quien viene el volcamiento si pongo una de 10 no me van a caber y no me va a servir para evitar el volcamiento que es para lo único que estoy poniendo esa canal entonces tengo que poner aquí una C20 ¿por cuánto? ¿me importa el ancho de alas? no, no puedo conectarlo pero o sea es que no me interesa el doctor claro si necesito pernos en el ala necesito una ala de menos de 75 si no, no caen los pernos pero aquí no necesito entonces puedo elegir una de ala de 50 espesor bueno, mínimo para no tener problemas de corrosión típicamente 4 pero la verdad es que esta tiene carga 5 entonces a lo mejor aquí deberíamos elegir una canal ¿cierto? que tenga 20 acuérdate acá que tenga 200 de altura que tenga ala de 50 ya tenga un espesor de 2 y con eso estamos no necesitamos más busquen cuál es esa la próxima clase continuamos ¿cierto? preocupándonos ya de ponerle dimensiones a esta cosa de la resistencia pero lo que quiero que se entienda es que aquí básicamente esto ya está para mandarlo a dibujar y después cuando me lo mandan de vuelta las decisiones ya están tomadas y ninguna decisión dependía de las caras ¿me perdí? ¿por qué tenía reservatura de esto? ¿para que sea igual que la de...? no, acá por ejemplo está la de 35 y está la de 20 lo que yo le decía es que si le ponen menos de 20 no le van a acabar el de coferno y si no le pongo coferno esta cosa no va a evitar que la principal ¿usted quiere? y es para lo único que la de... eso dejémoslo ahí por hoy día nos vemos la próxima semana y ustedes ven a la Catorina el viernes chau chau